Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere De saber que existe un lugar donde puedo volver si me hieren Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente De entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente ¿Quién diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré Tengo la suerte de no saber competir con la gente Tengo la suerte de saber que si hoy me equivoco Tengo alguien que puede entenderme Tengo la suerte de ser ciudadano del aire De sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie ¿Quién diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré Fue imposible evitar las prisas Y aún así me entregabais sonrisas Sentía que algo especial nos unía enseguida Sigamos juntos cantando Con el alma y mi terra mano Con el cuerpo y los ojos de ambos brillando Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré Nadaré 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 Gracias por ver el video.